Si te muestro estos dos chocolates, ¿tú sabrías decirme cuál es el producto caro? Yo lo sé, tú dime. Sí, yo tampoco. Pero vamos a hacer el experimento. ¿Será que sí podemos identificar cuál es el producto original y cuál es su réplica? Bombastic side eye. Criminal oferta. Yo siempre he tenido la duda, ¿sabrán exactamente igual? Lo averiguaremos con los ojos vendados. Y además con un invitado muy especial, mi novio, Esteban Macri. Hello. Ah, yo lo invito a tragar y para eso sí viene. Ready todos los días. Ready para meca tierra. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? A ver amor, si tu instinto de gordito te va bien el día de hoy. Creo que sí, lo tengo afinado. Bueno amor, yo oficialmente estoy lista y sin almorzar. Que me sirvan lo que me sirvan. Vamos a empezar con papitas de limón. ¿Están muy diferentes? Sí, son completamente diferentes, claro. Amor, coge la cámara y la mano. ¿Dónde está? La cámara. Pensé que la... Esta es una, ¿cierto? Sí. Original. Siempre original, gángster. Tengo que probar los otros a ver si es verdad. Uy, no, espere que está muy difícil. Esto sabe muy bueno. Amor, quede impactada. Se lo juro que saben casi igual. Amor, lo mismo. A ver, yo pruebo. Creo que las originales son estas. Estas, gané. Yes. Pero se los juro que no podría ver la diferencia. Se ven un poco diferentes, pero saben igual. Ya llevo un punto. Vamos a ver si Esteban adivina o pierde. Esta va a estar bien difícil. Yo realmente no sabría cuál es cuál. De hecho, no lo tienes que tocar en el plato. Te va a dar una chara. Yo he probado los dos y créeme que casi ni se siente la diferencia. Sí, me da ansiedad cuando no veo. Lo adivinara. Espera, amor, que estoy sirviendo. Pero sé que te gusta. A ver. Voy a dar una cuchara de adivinar. Es que se ven literalmente igual. A ver. Aquí las tenemos. Uy, eso se ve tan rico. Amor, prueba la primera. Delicioso. La verdad no sabría si va a estar más rico o más suave. ¿Y ahora qué opinas de este? La verdad que te lo tengo que dar. ¿Cómo los saben iguales? Lo mismo. Yo creo que me tienes que dar otra vez, la verdad. Aprovechando el boot. Es que la verdad está bien parecida. ¡Miami! Un besito, un niño. Y segunda. A ver, el aviancita, el aviancita. La original es la segunda. Ay, amor. No. Adivina qué. ¡No! La original es la primera. Mira, mi amor. Sí, amor. ¡Fallaste! Seguimos, amor. Soy toda tuya. Espero seguir con mi buena racha. Ay, me recó. No entendí. ¡Amor! ¡Yo entendí! Media hora de escuchar. Continuamos en horario familiar con estas dos. ¿Me trajiste galletas? ¿Sabes que las amo? ¿Cuál es cuál? ¡Nam, niam! Eso está igualito. Empieza con las que quieras. O sea, allá. Ok. Textura. Olor. No sé. Olor ninguno. Gripa mucha. A probarlas. Bueno. ¿Qué opinas? Me encantó. ¿Qué de? ¿Muy iguales? La misma. ¿Cómo puede ser que una sea cara, otra sea barata? No entiendo. Veredicto, veredicto. Se me desarmó con dos mordidas. Creo que lo original es esto. Estás equivocada. ¡No! Amor, te lo juro que... No, no, no puedo creer esto. Amor, qué fuerte. Estas, estas. La verdad sabían muy... O sea, idéntico. Es que saben muy igual. Esto está siendo más difícil de lo que pensé. Tengo mucha hambre. Ahora, líquido. Pero suavecito que me... Te asalo. Y tenemos esta bebida hidratante. Una es costosa, la otra un poco más económica. ¿Serás capaz de dar la diferencia? Yo creo que sí. Te asalo por el olor primero. Amor, la verdad se ve exactamente igual. Pero igual. O es que no, la verdad está difícil. Sí. Huele tú. Ah, pero sí huelen diferente. Sí, huelen bien distintos, la verdad. Huelen diferente, pero se ven iguales. Creo que ya puedo dar mi veredicto, la verdad. ¿En serio? Ya. Sí, sí, sí. Sí, hasta vale por ahí 10 lucas menos. Ah, amor. La verdad, están bien distintos. Están marijas. Sí, acertaste. Esto está mejor. Seguimos, mi gente. Esto va a estar dura porque la vamos a combinar. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Es la vuelta, pero no. ¿Qué estás haciendo? Yo creo que ustedes ni siquiera viendo esto podrían decidir cuáles son originales y cuáles son frases. A ver, espérame yo probar. No, no, no. Está muy buena. ¿Cereal? Sí. Para el desayuno. Hace tiempo no como cereal, amor. Sí, amor, no. Deberíamos comer más al desayuno. No, ya, de bonita sigo. Sorpréndeme. Buena, pero tiene más azúcar. ¿Tiene más azúcar? O sea, son más originales. No. Ay, no sé. Están como más crujientes estas. No quiero. Siento que estas están como, la ojuela está más gruesita. Creo que son las otras. No, creo que estas son las originales. ¿Cuál es? Estas. Wrong. No, ¿en serio? Estas son las originales. Ah, bueno, tiene sentido. Estas las sentí más gruesas. Pero justo por eso pensé que era como mejor. Fallé. Ahora tenemos chocolate. Es tu favorito, amor. La verdad, creo que no vas a ver cuál es cuál. ¿Qué? 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 Yo también loco. ¿Loca, boca? ¿Loca, enloqueciste? ¿Qué? El chocolate está de 18 veces, puede mejorar. Está jero. ¿Cuál será cuál? Dejen sus likes si les dio hambre viendo este video. Bueno, no más veces. ¿Cuál es cuál? No tengo ni idea. Yo creo que el primero. ¿El primero? Sí. ¿El original? A lo bien, sí. Ay, ¿serio? ¿No? No. Muy amor, no. Están muy iguales. Saben lo mismo. Pero es que, literalmente, vean eso. Háganos ustedes la prueba en sus casas. Van a darnos la razón. ¿No hay más besos? No. ¿Cuál es el original? ¿Y el sí? En este momento, estamos empatados. Vamos a ver si la luz desempata con este amor. ¿Qué sigue? Está heavy. Vamos a ver. Ambos, capita roja, bebida negra, Coca-Cola con mentas, que no es un... Yo como una vez llene un jacuzzi de Coca-Cola y le eché un poco de mentas. ¡Wow! Amor, así de locos estamos en este canto. Voy a ver. ¿Huele distinto? Este huele como más agaceo. ¿Cómo se ve? ¿Se ven igual? Yes. Coca-Cola. Coca-Cola. O sea, si me pusieran a mí, realmente creo que no sabría. No, es mi turno. Bueno, adivina pues. Yo me olvidé donde estaba. Así pierdes esta ya baila. Tengo una penitencia. Amor, es exactamente igual. Es la misma. Yo creo que la original es... Estoy en juego. Está en juego ya. La penitencia. Sí, el marín de dos. No, no, no. Después se va hablando y no. Uy, esta es tú. Esta es la original. Fake. Esta es la fake. Sí. Amor, esta sabe a la original. Vale. Penitencia. Vamos, falta uno. En la anterior he de admitir que fallé. Estaba muy difícil. Ahora sí es la última, amor. Tú tienes la posibilidad de quedar en empate o de ganar este reto. Si ganas, me puedes poner una penitencia. Pero la verdad, amor, es que esta sí está bien difícil. Suerte. ¿Es sólido o líquido o qué es? Es líquido. Cuidado. Esto es extremadamente picante, amor. ¿Y picante? Muy picante. No, como así. Ten cuidado porque en serio te puedes quemar. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Amor. Cuidado, amor, en serio. Tienes que tomar poquito porque te quemas. Eso no huele a nada. Pruébalo. Está bien. ¡Cuidado! Qué feo, amor. ¿Ahora me trajiste agua? Sí. O sea... ¿Estaba bloqueando? Lino, champañita. Ah, no, es que creen yo el patrón. Uno cuesta dinero, el otro it's free. Bueno, gratis, gratis. Que no diga gratis, no. ¿Gracias de la vaina dura o qué? Pero tienes que saber cuál es el aguacara. Están bien iguales. Creo que ya lo sé. ¿En serio? Tú me sabes como a la vaina dura. Eso. La verdad, esa es cara. Ay, amor. ¿Seguro? Sí, seguro. Seguro porque eso huele a cloro. No tomar agua de la llave. Es malo tomar agua de la llave. Yo toda la vida tomé agua de la llave. No duele. Y mire cómo creció. Miedoso. O tus chistes macabros y todo, ya no sé. Sí. Estoy distinto de gordito, no flaqueo. No, es porque yo tomo agua todos los días. Pero agua buena. Está, papá. No me voy a perder mi propia cena, amor. ¿Qué me vas a esconder a hacer? ¿Qué intensidad te pongo, mi amor? Ya tengo que recoger todo ese desastre. Ya es lo suficiente. Comete un huevo. Amor. Bueno. Gracias. Yo no sé cómo haces eso. Yo creo que por proteínas lo haría. Ay, no, mi amor. Sí, sí, quiero. Sí, quiero. Creo que el estafador resultó estafado. Bueno, me puede dar esa moneda. Menos mal aquí se compra puro huevo premium. Triple A. ¿Cómo es el bueno? Triple A o AA. ¿Te imaginas que te salga podrido? Eso se ve increíble. Pero es que es con cáscara y todo. Estás disfrutando de esto, amor, guys. Amor, ¿usted cómo hace eso? ¿En serio? Uy, no, no, no. Díganme ustedes, por favor, en los comentarios para yo verlos. Si ustedes son capaces de comer este huevo así o no. Acepto esta penitencia. Dios de gracia. Sé que los fitness lo hacen porque es bueno, pero también sé que puede tener muchas enfermedades. Sí, usted no lo haga, por favor. Usted no lo haga. Perdí y lo acepto. Ay, amor. Amor, guys. Vamos, qué asco. Me encanta. Ay, no, no, no. Por eso no sabe nada. Horrible. Es tan fácil. ¿Sabes qué siente con eso? Por favor, díganme. Dios de amor, yo le quité la cuero a eso. ¿Sí vio? Dejen su like. Suscríbanse aquí abajito si quieren ver la parte 2 de este video con más productos. Original o fake. Caro o barato. Gracias, mi amor, por aparecer. Siempre eres mi invitado de honor. Gracias a ti, mi amor. Y nos vemos en un siguiente video, youtubers. Chau. Chau.